Saludos con todos, en este vídeo vamos a ver un tutorial sencillo de cómo trabajar las divisiones con decimales. Vamos con el primer caso, cuando dividimos un número decimal para un número entero. Tomamos como ejemplo la siguiente división, 34 enteros con 564 milésimos dividido para 32. Empezamos siempre recordando los elementos de la división. El dividendo es el número por el cual vamos a dividir, el divisor el que se encuentra a la derecha, el cociente que es donde nosotros anotamos las respuestas y el residuo que es las cantidades que nos sobran. Muy bien, comenzamos siempre expresándonos de esta manera. Como tengo dos cifras en el divisor, tomo dos del dividendo y comparo. 34 dividido para 32 sí podemos porque es el dividendo mayor que el divisor. A continuación tapamos las unidades de tal manera que nos quede 3 dividido para 3. La respuesta es 1, colocamos en el lugar del cociente. Comenzamos multiplicando primero por la unidad para poder restar de la unidad que se encuentra en el dividendo. Y decimos 1 por 2, 2. Restado de 4, 2. Colocamos las respuestas directamente. Vamos con las decenas. 1 por 3 es 3, 3 de 3, 0. A continuación bajamos la siguiente cifra que es el 5 y podemos darnos cuenta que es la primera cifra decimal. Por tanto, vamos a colocar una coma en el cociente ya que estamos empezando a trabajar con números decimales y decimos 25 dividido para 32 no podemos, no nos alcanza. Vamos a colocar entonces por ley 0 al cociente. Para poder dividir tenemos que bajar la siguiente cifra que es el 6 y se forma el 256. Una vez más tapamos las unidades con nuestros dedos y nos quedamos con los primeros números y decimos 25 dividido para 3 si podemos. En este caso colocamos el 8. Nuevamente multiplicamos el 8 por las unidades para poder restar de las unidades del dividendo. 8 por 2, 16. Aquí decimos de 16 tenemos que restar, entonces o lo hacemos más grande o lo podemos igualar al número que se encuentre en el dividendo. 2 por 8, 16. De 16, 0. Como dijimos, 16 vamos a llevar 1 en nuestra mente. Vamos con las decenas. 8 por 3, 24. Más 1 que llevamos, 25. 25. Restado de ese 25 nos queda 0. Finalmente bajamos la última cifra que es el 4 y decimos 4 para 32 no nos alcanza, por tanto colocaremos 0 al cociente. Allí se termina esta división y hemos obtenido 3 decimales. Vamos ahora al segundo caso, cuando tenemos un número entero y lo vamos a dividir para un número decimal. Aquí lo importante es leer con mucha atención la división y observar en dónde se encuentra la coma. Entonces vemos que la coma se encuentra en el puesto del divisor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Por ley vamos a igualar cifras decimales, es decir, cuántos números decimales tenga en el divisor tendré que agregar ceros en el dividendo. 6 enteros con 4 décimos tiene únicamente un número decimal, por tanto agregaremos un 0 en el dividendo y se elimina la coma, quedándonos de tal manera una división de enteros. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos 754 enteros dividido para 0 enteros con 83 centésimos. En este caso en el divisor tenemos dos cifras decimales. ¿Qué significa eso? Que en el dividendo tendremos que agregar así mismo dos ceros y se elimina la coma. En este caso vamos a eliminar también el 0 ya que 0 a la izquierda carece de valor, quedándonos de esta manera. 75400 dividido para 83. Muy bien, entonces nos quedamos con esta división y empezamos nuevamente el proceso como hemos aprendido. Iniciamos. Como tengo dos cifras en el divisor, tomo dos del dividendo y comparo. 75 dividido para 83 no podemos. Entonces tomamos la siguiente cifra, en este caso el 4 y decimos 754 para 83. Ahora sí podemos. Nuevamente tapamos las unidades y decimos 75 para 8. Sí podemos y como respuesta nos da a 9. Empezamos ahora a multiplicar por la unidad para poder restar del 4. 9 por 3, 27. Restado de 34. ¿Por qué decimos 34? Porque yo no puedo restar una cantidad mayor a una menor. Entonces mentalmente, esto es lo que hemos ido aprendiendo mentalmente, tenemos que hacerle superior a la cifra de la cual vamos a restar para poder obtener una respuesta. Entonces, si 9 por 3 es 27, me tengo que preguntar ¿cuál es el siguiente número que viene después de 27 que termine en 4? En este caso es el 34 para poderlo restar. Entonces, 27 de 34 obtenemos como respuesta 7, pero llevamos 3 en nuestra mente porque estamos diciendo 34. 9 por 8, 72. Más los 3 que llevamos, 75. De 75, 0. Muy bien. Bajamos ahora la siguiente cifra que es el 0 y decimos 70 para 83. Como no podemos, por ley 0 al cociente. Ahora bajamos la siguiente cifra que es el 0 se hace 700 para 83. Si podemos, nuevamente tapamos las unidades y decimos 70 para 8. Entonces, en este caso pues la respuesta será 8. Multiplicamos ahora por la unidad. 8 por 3, 24. En este caso, ¿de qué número tendríamos que restar? ¿No es cierto? Del último 0. Pero recordando que tenemos que hacerlo más grande para poder restar. Entonces, 24 tendríamos que decir acá 24 de 30. La respuesta es 6, pero como dijimos 30 llevamos 3. 8 por 8, vamos con las decenas. 8 por 8, 64. Más los 3 que llevamos, 67. De 70, 3. Ahí se termina esta primera parte de la división. Hemos hecho una división de enteros. Ahora, para poder obtener los decimales, simplemente agregamos un 0 en el residuo para transformarlo en un dividendo y automáticamente colocaremos la coma en el cociente. De esta manera nos quedaría 360 para 83. Nuevamente, tapamos las unidades para facilitarnos un poco más. Decimos 36 dividido para 8. La respuesta aquí es a 4. Vamos ahora con las unidades, ¿no? 4 por 3, 12. 12. ¿De qué número pudiera restar el 12? ¿Cuál es el siguiente número que está después del 12 y que termina en 0? Pensemos. Entonces es 20. 4 por 3, 12. 12 de 20, o 12 para llegar a 20, es a 8. Como dijimos 20, llevamos 2. Vamos ahora con las decenas. 4 por 8, 32. Más 2 que llevamos, 34. Restado de 36, 2. Así obtenemos un primer decimal. Si es que deseamos, podemos también obtener otro. Ahora vamos con el tercer caso, cuando dividimos un número decimal para otra cifra decimal. Podemos observar bien que tenemos números decimales tanto en el dividendo como en el divisor y lo importante aquí es nuevamente igualar cifras decimales utilizando ceros. ¿Qué elemento de la división tiene más cifras decimales? ¿El dividendo o el divisor? Por supuesto, el dividendo. El dividendo tiene dos cifras decimales mientras que el divisor tiene únicamente una. Entonces esto significa que deberemos agregar un 0 al divisor para poder igualar cifras decimales de esta manera. Ahora sí, una vez que hemos igualado cifras decimales, las comas se eliminan y también el 0 que se encuentra a la izquierda se eliminará también en el divisor. Muy bien. Entonces se tachan las comas y en este caso el 0 también se eliminaría. Quedándonos de esta manera, 7514 para 20. La transformamos en una división de enteros. Veamos este otro ejemplo. 363 enteros con 45 centésimos dividido para 0 enteros 3 décimos. En este caso pues tendríamos que agregar un 0 en el divisor para poder igualar las cifras decimales. Entonces ahora sí obtenemos dos cifras decimales en el dividendo y dos cifras decimales en el divisor. Las comas se eliminan. También el 0 del divisor quedándonos 36345 dividido para 30. Nos quedamos con esta división. Nuevamente el proceso. Como tenemos dos cifras en el divisor, tomamos dos del dividendo y comparamos. 36 para 30 sí podemos. Será a 1. Podemos incluso tapar las unidades para poderlo ver. Entonces este ejercicio, a diferencia de los dos anteriores, vamos a hacer escribiendo la resta. No vamos a hacer con la resta mental, sino vamos a hacer directamente escribiendo la resta. Así ustedes eligen cuál es la forma que más comodidad o más seguridad les puede dar para poderla resolver bien. Entonces en este caso no vamos a restar nada, solamente vamos a escribir la resta. Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos con las unidades. 1 por 0 es 0 y lo colocamos debajo del 6. Después multiplicamos 1 por 3, 3 y lo colocamos en el puesto de las decenas. No estamos restando nada, entonces en este momento realizamos la resta. 36 menos 30, la respuesta será a 6. Ahora sí, bajamos la siguiente cifra que es el 3. Se hace 63 para 30. Nuevamente tapamos las unidades y decimos 6 para 3, sabemos que es a 2. Escribimos el 2 y procedemos a multiplicar ahora por las unidades y después por las decenas colocando la respuesta debajo del dividendo. Entonces 2 por 0, 0, lo colocamos alineado con el 3 y 2 por 3, 6, colocamos debajo debajo de la centena. 63 menos 60. Estamos realizando la resta. Como respuesta obtenemos 3. 63 menos 60 es a 3. Bajamos aquí la siguiente cifra que es el 4 y decimos 34 para 30, más fácil, ¿no? Será a 1 la respuesta, pero colocamos directamente. Ahora multiplicamos este número por el divisor y lo colocamos las respuestas debajo del dividendo. 1 por 0, 0 y 1 por 3, 3. Entonces restamos 34 menos 30, la respuesta será 4. Finalmente bajamos la última cifra que es el 5 y decimos 45 dividido para 30 será a 1. Nuevamente 1 por 0, 0, colocamos debajo el 0, como respuesta no llevamos nada. Y 1 por 3, 3, colocamos debajo de la decena. Restamos 45 menos 30 y obtenemos la respuesta final que será 15. Hasta allí termina la división, pero necesitamos sacar por lo menos uno o dos decimales. De la misma manera como hicimos en la división anterior, agregamos un 0 en el dividendo, bueno en este caso al lado del residuo, del último residuo, quedándonos 150 para 30 y la coma automáticamente pasa al lugar del cociente. 150 para 30. Tapamos las unidades, nos queda 15 para 3, la respuesta será 5 y colocamos las respuestas de las multiplicaciones debajo del 150. Entonces 5 por 0 será a 0 y 5 por 3 es 15, colocamos el 15. 150 menos 150, restamos y nos da 0. Allí termina esta división, no podemos sacar más decimales. Muy bien. Finalmente tenemos el último caso que es obtener decimales al final de la división, que lo hemos venido viendo a lo largo de las divisiones que hemos realizado. Muy fácil, no simplemente resolvemos de la misma manera. Este ejercicio también lo vamos a hacer con la resta, ¿no? Empezamos. Como tengo dos cifras, en el divisor tomamos 2 del dividendo y comparo. 35 para 54 no podemos. Sacamos, pedimos ayuda a la siguiente cifra. Ahora sí, 356 para 54 sí podemos. Tapamos las unidades, el 6 y el 4, recordemos, y decimos 35 para 5, sabemos que es a 7. Vamos a ver qué es lo que pasa. Multiplicamos ahora por las unidades. 7 por 4, 28, colocamos el 8 debajo del 6 y llevamos 2. 7 por 5, 35, más 2 que llevamos, 37. Entonces aquí nos encontramos que 356 no puedo restarle 378. Nos fuimos pasando. Esta resta no se la puede realizar. Cuando nos vamos pasando, pues significa que tenemos que bajarle una cifra al cociente. De tal manera que no es 7, sino en este caso, pues, vamos a probar con 6. 6 por 4, 24. Escribimos el 4 en el puesto de las unidades, llevando 2. 6 por 5, 30 más 2, 32. Restado de 35, ¿cierto? Le colocamos allí, 32. Ahora sí podemos restar. El minuendo es mayor que el sustraendo. 356 menos 324. Obtenemos como respuesta 32. Finalmente bajamos la última cifra, que es el 8. 328 dividido para 54. Tapamos las unidades, otra vez, y decimos 32 para 5. Sabremos que es a 6, ¿no es cierto? Muy bien. Colocaremos entonces el 6. Vamos por las unidades. 6 por 4, 24. Colocamos el 4, llevamos 2. 6 por 5, 30 más 2 que llevamos, 32. Colocamos el 32. Procedemos a restar. Y vamos desde las unidades. 8 menos 4, será 4. Y bueno, pues, 2 menos 2, 0. Y 3 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Sacamos entonces, como quedamos en las operaciones anteriores, agregamos un 0 al residuo para convertirlo en un dividendo. Entonces se nos queda 40 y automáticamente la coma también pasa al cociente. 40 para 54 no podemos dividir. Agregamos 0 al cociente, ¿sí? Y colocamos otro 0. En este caso, en el dividendo, para poder dividir. 400 para 54, sí podemos. Tapamos las unidades, el 0 y el 4, y decimos 40 para 5. Sabemos que es a 8. Pero nos vamos a ir pasando. Así es que tendremos que bajar por lo menos una cifra para ver qué es lo que sucede. 7. 7. Colocamos el 7. 7 por 4, 28. Entonces colocamos el 28. Y colocamos el 8 y llevamos 2. 7 por 5, 35 más 2, 37. Colocamos el 37. Procedemos ahora sí a hacer la resta. ¿Sí? Entonces aquí vamos a recordar también las restas con reagrupación. Las restas con reagrupación. 0 menos 8 no puedo. Tengo que pedir ayuda a la decena. Como también es 0, entonces nos volcamos a la centena. Tachamos el 4. Nos queda este 3. ¿Sí? Nos quedaría un 3. Y le regalamos 10 a la decena. Así es que estamos regalando 10 decenas. Para poder restarlo, nuevamente tachamos el 10. Nos quedamos con un 9. Y ese 1 le regalamos a las unidades para poder restar. Nos quedaría 10. 10 menos 8 ahora sí será 2. ¿Ya? 9 menos 7. Será así mismo a 2. Y en este caso, pues, 3 menos 3, 0. El residuo sería 22. Y la respuesta sería 66,07 centésimos. Muy bien. Hemos terminado este repaso. Espero que les haya servido mucho, que les ayuden. Recuerden hacer siempre consultas y preguntas en clase. Y más que nada, animarnos a hacer más ejercicios. ¿Sí? Y no perder, pues, la confianza si es que fallamos o no entendemos. Siempre es importante consultar y preguntar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.